¡Suscríbete al canal! La basura, la montaña de basura. Nadie hace nada. Todo el mundo queda petrificado, paralizado ante un camión que descarga su furia. Es la imagen de la impotencia, ¿no? Es la imagen de un grupo criminal. Es la imagen de la mafia. Sí, 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 sí. Es la imagen de la mafia. Y el mensaje llega, ¿no? Es no te metas conmigo porque te pudro la calle. Esa imagen del camión de basura a lo Italia, a lo Nápoles, ¿no? Llenando todo de porquería. Es la imagen de la mafia. Es no te metas conmigo porque se pudre todo. Por supuesto que a todos nos irrita y nos repugna esto, ¿no? Ahora, déjame decirte, yo te aseguro que es la imagen de la desesperación. Es la mafia desesperada. Es la mafia, para mí, llamando la atención. Es la mafia reaccionando a la pérdida de privilegios. Es la única manera en la que saben reaccionar los mafiosos. ¿Qué había dicho Pablo Moyano allá por 2014? Si en Quilmes tiene que haber un muerto, va a haber uno, dos o tres muertos. Cristian, estamos comunicados con el titular del sindicato de camioneros, Pablo Moyano. Pablo, buen día, ¿cómo te va? Cristian Escrilec, te saludo desde Quilmes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La gente del gobierno y nos decía que, bueno, que han hecho algún ofrecimiento, que era sumarlos como trabajadores municipales. Bueno, que le pregunte, que salga el señor Gutiérrez, que salga el señor Gutiérrez a una asamblea a los 400 trabajadores y que le diga, muchachos, le pago la desesperación y pago las 100 municipales por la mitad del suelo. Que se lo pague él, que se lo pague él. Ahí, ellos están buscando y yo te lo digo, que tiene que haber un muerto, para haber un muerto, dos o tres muertos. Porque la gente está dispuesta a defender su puesto de trabajo y a defender su dignidad. Para haber un muerto, dos o tres muertos. Terrible, ¿eh? El conflicto era lo mismo que ahora. El intendente de Quilmes, que era el Barba Gutiérrez, ¿te acordás de Francisco Gutiérrez? Quería municipalizar la recolección de la basura para ahorrarse millones de pesos. ¿Quién puso el grito en el cielo? Pablo Moyano. ¿Qué dijo? Va a haber muertos. Un muerto, dos muertos, tres muertos. Bueno, es lo mismo que ahora. ¿Por qué? Porque le cortaban la caja. Ahora, ¿qué pasó ahora? Lo mismo, pero con las grúas. Jorge Macri avisó que va a cancelar una prelicitación por 57 mil millones de pesos. ¿Quién iba a manejar esa caja? Y bueno, dos empresas que habían resultado ganadoras. Y resultan ser muy cercanas al sindicato de camioneros. ¿Qué pasó? La mafia enfureció. Ahora, quiero decir algo, ¿no? Porque al parecer Horacio Rodríguez Larreta. No era el gran cambio argentino. Digo, el último día de su gobierno porteño le dio tremendo negocio a la familia Moyano. ¿O no? Por lo tanto, me parece que lo interesante para analizar acá, más allá de la montaña de basura y la imagen mafiosa que ya no sorprende a nadie, es que hay todo un sistema putrefacto, podrido, que está crujiendo en la Argentina. No es solo la familia Moyano. Cruje la corrupción sindical toda, corrupta, burócrata y millonaria. Cruje la corporación empresarial prebendaria, los Teddy de la vida, que están recontra nerviosos. Cruje la casta política que hacía negocios millonarios con los sindicalistas, los H de la vida. Y también cruje, yo lo estoy escuchando, lo estamos escuchando todos, una parte de la corporación periodística que se quedó sin privilegios. ¿No? Bueno. Todavía hay otras castas que parecen intocables. No sé, la casta judicial, medio que sonríe, ¿no? Con Ariel Lijo. Esa casta no la tocan. No sé por qué. Bueno, a mí me gustaría, disculpame, ¿eh? A mí me gustaría que toquen esa casta también. Pero no, esa casta no la tocan. En ese contexto hay que fumarse, hay que bancarse, que el impresentable de Alberto Fernández salga a decir que hizo un gran gobierno. Escuchá. Macri había dejado un país con 3.9 de caída. Y Cristina en su última gestión había crecido un punto y medio. O sea, con todo lo que nos pasó, crecimos el doble que el último mandato de Cristina. Alberto, ¿y por qué...? Y estos datos, no los estoy inventando yo, ¿eh? Son datos que están en el index, solo que no se cuentan. Ahora, ¿por qué...? Porque se ha instalado esta idea de que, bueno, la verdad es que el gobierno fue un desastre. Y todos lo repiten, y todos lo repiten, y todos lo repiten. Vienen a dar cátedras, este, algunos. Y la verdad es que los datos que estoy dando son datos, ¿eh? Bueno, dice Alberto que se ha instalado que su gobierno fue un desastre. Se ha instalado. El dólar pasó de 60 a 1.200, pero se ha instalado. La pobreza pasó del 35 al 45%, pero se ha instalado. Fueron los medios. Las reservas del Banco Central pasaron de 12.000 millones de dólares a 15.000 millones negativas. O sea, el tipo se quemó, el tipo no, el gobierno. Se quemó 27.000 millones de dólares. 27.000 millones de dólares. Pero no, se ha instalado, fueron los medios, ¿no? Los homicidios por narcotráfico en Rosario pasaron de 168 por año a 258 por año. Son datos. Se fueron del país empresas como Falabella, Latam, Enel, los dueños de Sur, Walmart, Norwegian, Axel, Epatalgina, Sinopec, Petrobras, Nike, Under Armour, Globo, Itaú, Zara. Pero Alberto Fernández dice que está instalado por los medios que fue un mal gobierno. Bueno, los datos matan cualquier imbecilidad que se pueda decir, ¿no? Fíjate lo que dijo el gobernador de La Rioja incluso, Ricardo Quintela. Dice, no, el gobierno de Alberto Fernández es un lujo a comparación de esta porquería. Escuchen. Yo se lo dije a él. Yo te critico por lo que no hiciste, ¿no? Por lo que hiciste. Porque el gobierno de Alberto Fernández, que tanto lo han criticado, que tanto lo han criticado, lo han destruido, es un lujo. Es un lujo a comparación de esta porquería que tenemos hoy. Un lujo. Un lujo. Y encima, y eso que tuvo pandemia, eso que tuvo sequía y tuvo una diosa por las consecuencias que se implicó por Argentina. Bueno, fíjate el lujo que hizo Quintela y Alberto Fernández en La Rioja, ¿no? Escuchá este dato porque es muy interesante, ¿no? En 2019 la pobreza en La Rioja era 33,5% cuando se va Macri. Cuando se va Alberto y termina la primera gestión de Quintela, la pobreza había quedado en 51,2%. Hermano, subiste la pobreza, 18 puntos en 4 años. Sos un desastre, Quintela. Sos un desastre. Convirtieron a La Rioja, que ya lo era, y ahora es peor, en una gran villa miseria. Y encima la solución que encontraste, Quintela, impresentable, es emitir chachos. Chachos, porque te quedaste sin plata. Entonces sacaste un bono que no lo quiere nadie. Y amenazás a los supermercados con clausurarlos si no te aceptan los chachos. Son una manga de impresentación. Bueno, lo bueno es que Alberto Contenenbaum ayer finalmente reconoce que el kinerismo ya no tiene ni recambio. Escuchá. Yo hablo con todos los más afines, los más cercanos, obviamente. Con Sergio hablo muchísimo, con Cristina no he hablado. Yo hablo absolutamente con todos, a todos les doy mi opinión sobre lo que está pasando. Estamos trabajando en un plan para ver cómo se sale de este brete. Y lo que vos decís es verdad. Nosotros necesitamos generar una alternativa. Hoy no la tenemos. Ahora, para generar la alternativa lo que hace falta es poner en el escenario de lo público a una nueva generación de dirigentes. Porque está claro que hay un punto de agobio para con una generación de dirigentes. Entre los que me incluyo para que nadie se sienta agraviado. Pero además de mí hay muchos, ¿eh? Y es obvio que eso es así. No, Alberto está trabajando en el recambio. No, no se ríe, amor. No se ríe. Está trabajando en el recambio del kinerismo. Además, lo que dice es rigurosamente cierto. No tiene nadie. Él mismo dice, no tenemos nadie. No hay gente para el recambio. Yo lo que digo es, mi ley está chocho con esto, ¿no? Seguí hablando, Alberto. Seguí hablando. Fijate lo que es el tren fantasma. Salió una encuesta de la Universidad de San Andrés. Nuevita, nuevita, nuevita. Entonces está la imagen negativa de los dirigentes kineristas, ¿no? Entonces te aparece, Alberto Fernández tiene menos 82%. Claro, por eso, mi ley, seguí hablando, seguí hablando. Todavía era que un 20, ojo. Menos 82%, un tipo que fue presidente. Después viene Pablo Moyano, el señor que deja todo lleno de basura, menos 73%. Después viene Máximo, menos 73%. Cristina, menos 67%. Claro, este es el recambio. Kicillof, que voy a decir, bueno, a ver, este es el recambio, ¿no? La esperanza rubia del kinerismo, menos 63%. Está bien, le va bien en la provincia de Buenos Aires. Pero si lo sacás de la provincia, Kicillof, tiene un problema enorme. Sergio Massa, menos 62%. Guillermo Moreno, ya lo empiezan a medir a Moreno, menos 59%. Y Juan Grabois, menos 50%. Mirá, el mejor de ellos es Grabois. Increíble, increíble. Por lo tanto, para mí lo que le duele al populismo es, primero, perder las cajas. Segundo, perder el poder. Tercero, perder la importancia. Este es un tema clave en todos los aspectos de la vida. Perder la importancia. Perder la importancia. Y hasta acá llego. Perder la importancia. Porque eso te rompe la cabeza. Al kinerismo le rompe la cabeza ya no ser. Y por lo tanto, perder el futuro. Porque si vos ves, los jóvenes son el futuro. Y hoy los jóvenes no están de ninguna manera con el populismo. ¿Cómo reaccionan? Bueno, te mandan la mafia. Y aquí avisamos muchas veces. No se van a quedar de brazos cruzados viendo cómo pierden sus privilegios. Por eso es importante retener esto. Y ya cierro. Porque está llegando mucha gente acá a la rural. El poder de la mafia radica en la fragilidad de nuestros principios, muchachos. La mafia se alimenta esencialmente del silencio de los inocentes y de la complicidad de los poderosos.